La opinión que yo pueda tener viene, dada de muchos años, de ver el baloncesto desde diferentes estamentos. Por resumir, he jugado la friolera de unas 25 temporadas, como entrenadora he estado otras 20, de los cuales 11 como seleccionadora y una femenina. Llevo unos 14 años de oficial de mesa y dos años en la directiva del bíblico básico. Bueno, la verdad es que es un cúrbico muy completo. Casi todos los que están presentes hoy en esta mesa redonda pues tienen un amplio espectro de prismas en los que han ido participando. La mayoría de los días han sido jugadores, entrenadores, entrenadoras y están también en otros ámbitos. Entonces, por esa polivalencia, digamos, es por la que está hecho hoy aquí también. Y perdona, pero no lo decía por hacer de menos, sino porque habrá gente que me ve en las mesas por ahí. Los caminos dicen, hombre, esta es la de la mesa. Un poquito por situarme. Algo más sí que hay, efectivamente. A entrenar. Judit Nascenio, entrenadora ahora del Bernica en categorías de formación y también jugadora que la ha sido incluso de Liga Femenina. Judit, de Gunon. Hola, de Gunon, de Gunon. Bueno, sí, ¿no? Hasta ahí he acertado más o menos, ¿no? Jugadora, entrenadora, ahí estamos bien. Eso es. Natalia Villota, que es directiva ahora de la Federación Vizcaína de Baloncesto. También ha sido jugadora, entrenadora y coordinadora en Escolapio. Según no, Natalia. Hola, ¿qué tal? Muy bien. El único representante masculino, Josema Alcántara, que es entrenador que lleva más de 30 años entrenando en baloncesto femenino y que ahora es actualmente el entrenador del Liga Femenina 2 de Ibai Zaval. Según no, Josema. Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. Y claro, cuando hablamos también de entrenador, cuando estamos en estos clubes que no son profesionales, en entrenador se abarca mucho más, ¿verdad? Sí, sí, entrenador de la Ochofer y todo lo que quieras imaginar. Ahí estoy. Debe ser habitual, efectivamente. Y acabamos con Pili Pérez, presidenta del Begoña 686, también directiva de la Federación Vizcaína de Baloncesto y otras cuantas cosas más, ¿verdad? Pili también entrenadora y otras cuantas facetas. ¿De acuerdo? Pues sí, la verdad. Hoy con 59 años empecé con 10, pues no he dejado ni un año en el baloncesto, así que me ha dado tiempo a mucho. Efectivamente. Bueno, pues yo en principio, bueno, voy a ser moderadora, pero voy a ser un poquito más a una vez que me dejan. Sí que quiero dejar claro que voy a hablar como Naya Fernández, no voy a hablar como la responsable de prensa de la Federación ni por otras cuestiones, solamente en mi propio nombre voy a hablar. Y como también quería dejar claro, poner sobre la mesa un poco mi postura. Soy feminista, entendiendo que el feminismo lo que busca es la igualdad. La igualdad, sobre todo, de oportunidades y, obviamente, de derechos y deberes. Y es que hoy vamos a hablar un poco de esa igualdad. De si realmente existe nuestro baloncesto vizcaíno y probablemente sea extrapolable al resto del Estado, o de provincias o territorios. Entonces yo quería abrir un poquito el fuego, ahora que ya he dejado un poquito las bases y entendiendo que para mí hombres y mujeres no somos iguales. Tenemos los mismos derechos y deberes, pero no somos iguales. Y por ahí va una de mis primeras preguntas. Natalia, cuando tú has entrenado equipos masculinos y femeninos, ¿es igual un vestuario masculino que un vestuario femenino? Hombre, pues yo creo que no. Para mí es mucho más complicado el femenino. Tampoco tengo mucha experiencia en chicos, pero bueno, yo creo que es más difícil llevar un vestuario femenino. Josema, a la hora de entrenar, desde el punto de vista del entrenador, a la hora de entrenar, los conceptos que se pueden entrenar serán casi los mismos, menos jugar por encima del aro, está claro. Pero, ¿los conceptos son los mismos, pero cómo gestionar los grupos es lo mismo o no? Bueno, sí, los conceptos son los mismos. Efectivamente, y más en el baloncesto moderno. Bueno, ¿cómo gestionar el grupo? Es complicado. Yo me imagino que también en chicos será complicado. Yo considero, después de 30 años, que las jugadoras son más inteligentes que los chicos. Por lo cual, llevar un grupo de tías es complicadísimo. Pero, por otra parte, si consigues hacerlo, pues es muy gratificante. Dirigir un equipo de chicas, bueno, yo llevo 30 años, o sea, me ha aportado muchas más cosas positivas que negativas. Es muy agradable trabajar con mujeres, son muy disciplinadas, son muy comprometidas. Y ya el nivel, por ejemplo, que entrenamos nosotros ahora, pues bueno, a nivel profesional o semiprofesional, pues es un verdadero lujo. En poder trabajar con ellas, todos los demás conceptos de pagos y demás es diferente, evidentemente. Pero gestionar un grupo de chicas, bueno, yo he cometido muchos errores en mi carrera deportiva y me he ido formando. Es una prueba año tras año, ningún año es igual, pero es muy exigente porque es muy, muy inteligente. En esa misma línea, Judith, tú también tienes cerca la experiencia, bueno, tú has vivido la experiencia profesional. Tienes también a Miquel muy cerca, que te podrá contar y que tú puedes ver, el día a día de un club también semiprofesional, como el Sornocha. ¿Qué sientes? ¿Es igual el vestuario masculino que el femenino? Yo no entreno masculino, pero yo creo que los chicos pueden llegar a ser un poco más básicos en ese aspecto. Por un lado, yo estoy de acuerdo con Josema, que dice que las chicas a la hora de jugar son más inteligentes, pero son más inteligentes porque les ha llevado a hacerse inteligentes, porque realmente les falta el factor físico que tienen los chicos. O sea, los chicos juegan por encima del aro. Entonces, no necesitan tanto esa táctica, esa inteligencia para jugar más en grupo, o sea, más táctica técnicamente. Entonces, yo creo que por eso las chicas pueden ser un poquito más inteligentes, el juego es más bonito, el juego de los chicos es más espectacular a la hora de ver. Entonces, yo siempre digo que el baloncesto femenino, bueno, en mi casa se dice que el baloncesto femenino y masculino son deportes diferentes, pero con las mismas reglas. No quiere decir que es uno peor que otro. O sea, realmente a mí me gusta el baloncesto femenino porque es más bonito para ver, pero siempre que puedo voy a ver baloncesto masculino porque es espectacular. O sea, ver a los chicos, lo que dices tú, Naya, jugar por encima del aro, a mí me parece espectacular. Pero para mí son esas diferencias entre masculino y femenino. A la hora de maravir con Enar, Pili, sois directivas también. Enar, estás en un club en el que, bueno, es eminentemente masculino. Pili, estás en uno que es mixto, pero ha sido en sus inicios un poquito más femenino. A la hora de dirigir, el hecho de ser mujer, ¿se dirige diferente? ¿Las mujeres dirigimos diferente a los clubes? Sí, en mi caso, igual sí. Nuestro club es muy pequeñito, no es como, obviamente, como el Bilobásquet. Y entonces, lo nuestro es como una casita. Yo siempre he dicho, y en algunas otras conferencias he dicho, que yo tengo cuarenta y tantos hijos. Porque al final son como mi familia. Entonces, ahí sí. En ese caso, yo no he visto diferencia entre chicos y chicas. Porque para mí, todos ahí son muy parecidos. Si veo diferencias en cuanto a cuando entrenas chicos y chicas, pero no en cuanto a directiva. Enar, ¿qué me dices como directiva en esa faceta? No, que estoy totalmente de acuerdo. Que el hecho de que seas mujer no varía. Si no, cuéntame por qué Indiana Pacers cuenta con una asistente del gerente, ¿no? Si consideraran toda una NBA que es masculina, si consideraran que la mujer no puede dirigir o hay diferencias en sus aportaciones, pues no hubieran contratado. De todas maneras, yo solamente quería, respecto a la pregunta anterior, también he sido entrenadora muchos años de entrenado. Si me permites, he dado un apunte. Porque yo creo que efectivamente es evidente que las diferencias físicas de fuerza, resistencia o capacidad cardiovascular o de la anatomía, evidentemente yo creo que esa diferencia es suplida en las mujeres. Entonces, porque aunque ha dicho Natalia que sí tenemos otro tipo de condicionamientos que son igual más difíciles de llevar que en chicos, yo creo que lo superamos con trabajo duro, con disciplina y sobre todo con resistencia a condicionamientos sociales. Claro, interesante ese punto de vista. También, Enar, como oficial de mesa, ¿se trabaja diferente? O sea, hacen cosas diferentes las mujeres oficiales de mesa y también como árbitro, porque tú lo ves muy directamente, tienes esa relación. ¿Crees que las mujeres arbitran de manera diferente, obviamente siguiendo las normas que todos tenemos que seguir, pero ¿se hace diferente ese trabajo por el hecho de ser mujer o ser hombre? No, yo creo, bueno, en la mesa la verdad es que no hay diferencias. Yo trabajo con chicos, con más jóvenes, con chicas y trabajo igual de bien con unos que con otros. O sea, si tú sabes tu trabajo, da igual. O sea, esto es un poco más mecánico. Tema de arbitraje, bueno, aparte de las interpretaciones de las normas, yo creo que lo que tiene la mujer es que soportar otro tipo de circunstancias. Es decir, pues igual los hombres están más acostumbrados al insulto fácil, pero es que la mujer, aparte de ese insulto fácil, soporta comentarios machistas. Y esto lo he vivido yo. O sea, a una mujer, a un árbitro, aparte del insulto normal que se puede decir, ah, no tienes niña, no sé qué, yo he oído en un campo y a chavalas, a árbitros y arbitrando categorías de base. Entonces, vete a fregar y demás. Y otros comentarios que no puedo reproducir aquí. Entonces, claro, las mujeres tenemos que tener unas espaldas mucho más anchas o ser más duras mentalmente. Pero lo que es la interpretación y el cómo llevar un partido, creo que tenemos pruebas que ahora, por ejemplo, en Acebeckica están subiendo cada vez más mujeres. Tenemos ahí claros ejemplos de, pues bueno, no me voy a refirir a Pilar Landeira, la primera mujer árbitro, pero tenemos hoy en día en FEB y en Acebeck unas cuantas. Que, perdóname, que también han soportado, bueno, creo que no lo voy a comentar aquí, pero todos hemos leído, ¿no? Alguna polémica que surgió de algún comentario de algún partido de FEB. Bueno, pues a ver que nos situamos un poco y que vemos que en los diferentes estamentos hay, bueno, pues sí que hay diferencias por el hecho de ser mujer o no. En otros, por lo que me habéis dicho llegar, el hecho de ser directiva no afecta. Si eres jugadora, sí, hombre, estás un poco más condicionada con el aspecto físico. Perdóname, nada, ya, no afecta, depende que el club sea. Quiero decir que en un club pequeño yo creo que no afecta, bueno, por lo menos en mi caso, porque al final yo creé el club, entonces tienes unas armas diferentes. Pero en otros aspectos yo creo que sí afectaría. De hecho, hoy en día no hay muchas presidentas, por desgracia. Sí, luego vamos a ir a los datos y vamos a echar un vistazo y vamos a intentar encontrar soluciones. Bueno, pues, puesto esto sobre la mesa, la primera de las preguntas era, ¿la mujer tiene dificultades en Vizcaya para acceder a puestos como el de entrenadora? Y voy a preguntar de nuevo a Natalia. Tú eres una coordinadora en Escolapios, tienes, ahora me dirás chorro, cien dos mil equipos. Tienes dificultades para, no, para encontrar entrenador seguro. Y ahora, ¿a ti te viene una entrenadora y tú le pones pegas o no? O le das un abrazo porque alguien quiere ser un entrenador. Y da igual el género. Mira, yo intento siempre sacar de las jugadoras que llevo entrenadoras. Y normalmente las chicas son más echadas para adelante a la hora de querer entrenar que los chicos. Yo creo que a los chicos, cuando comienzan, hay que pedirles más, perseguirles más. Pero en mi caso, yo tengo menos problemas a la hora de intentar que las jugadoras cambien de faceta que con los chicos. Yo personalmente, en nuestro club, hay 14 entrenadoras, creo que es. Y encantadas. Lo intentan hacer lo mejor que pueden y, bueno, empujándolas un poco para ver si siguen hacia adelante. Que es muy complicado. Y tú, Natalia, cuando estás en el otro lado, eres entrenadora, ¿has encontrado alguna vez dificultad con un club que no haya querido o un equipo que no haya querido que tú le entrenaras por el hecho de ser mujer? No sé, no, no. No, bueno, también es verdad que cuentan contigo para determinados equipos. Es decir, a mí no me van a ofrecer el senior especial masculino. Bueno, tampoco es mi faceta por donde quiero yo trabajar, pero yo creo que siempre que piensan en... Hace falta un entrenador para este equipo, piensan en masculino. Ahí voy a ir luego también, bueno, voy a ir intercalando datos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que pueden ser interesantes. Gracias al trabajo de Maite y de la federación, tenemos un dato. Entrenadoras en categorías federadas, en total hay 702 entrenadores por licencia y 120 solo son femeninas. O sea, un 16% de los entrenadores federados son mujeres. Y revisando un poco en qué categorías están entrenando esas mujeres, por ejemplo, de esas 120, en la categoría en la que más dirigen, digamos que es la más baja, que es cadete femenino. ¿No? Cadete femenino. Hay 24 de las 120 entrenadoras que están ahí. Y entre categorías senior, junior y cadete especial masculino, solamente hay 10 mujeres en todas las categorías dirigiendo equipos masculinos. Si voy a la siguiente pregunta, Natalia y Josema. Vosotros, cuando tenéis que decir a una entrenadora, ¿cómo lo hacéis? Le preguntáis dónde quiere entrenar y ahí le colocáis. Si es una entrenadora, ya preferís meterla en equipos femeninos porque los gestiona mejor. ¿Descartáis la opción de que puedan dirigir a equipos masculinos? ¿No os lo piden? Contadme un poco. Josema. Bueno, yo en mi caso, en la dirección del club, que me encargo de la faceta solamente federada femenina, las entrenadoras que intento captar son para equipos femeninos, no le propongo nada masculino. Yo nunca he entrenado masculino. Lo que sí puedo aportar es que yo tengo una entrenadora femenina, pero no es porque no quiera tener más, es que no encuentro entrenadoras que, bueno, por lo que sea, por la distancia, por lo que se les puede pagar, por el motivo que sea. Pero realmente, ni siquiera para el día femenina 2 he conseguido tener una entrenadora ayudante. La misma entrenadora que está en base, que está por ahí escuchando esto, ha estado conmigo un par de partidos cuando yo no he podido viajar, pero es que es imposible encontrar una entrenadora que, bueno, que la apetezca. Yo, vamos, mira, es una plataforma estupenda para que si alguien quiere, me llame. Yo soy pro baloncesto femenino, porque después de 30 años era un idiota si no lo fuera, y me gusta también tener al lado mío a mujeres. Y bueno, en la que me ha hecho muchas adoptaciones, pues bueno, ve que estoy rodeado de tíos. Y he tenido una entrenadora ayudante durante muchísimos años, pero bueno, ahora me cuesta mucho. Yo, a los que estéis escuchando, también nos voy a interpelar, Miquel, del Club Baloncesto Paules, si puedes abrirte un poco el micrófono. Tú también, que gestionas tu club, labores de dirección deportiva, bueno, seguro que también te tocan. ¿Tenéis mujeres? Cuando tengas mujeres entrenadoras, ¿las ponéis en equipos masculinos si no y por qué? Hola, buenos días a todos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Natalia. Yo creo que la gente joven, las chicas y chicos jóvenes, son más echadas para adelante las chicas. Vale, nosotros sí que las ponemos a entrenar, pero claro, las pones a entrenar a un pre-mini masculino, a un mini masculino, a una escuelita a la parte de chicos, porque es un poquito, te da un poquito igual. Sí que es cierto lo que comentabas tú, Natalia, que a medida que avanzan de edad, nosotros en CAETE y en Junior no tenemos ninguna chica entrenando. Y creo que hemos tenido una en los últimos 10 o 15 años. ¿Tú no has querido o porque ellas no han querido o no les has dado la oportunidad porque no las veías preparadas? No, 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 no es una cuestión de oportunidades, es una cuestión de que ellas y ellos no quieren. Nos cuesta un montón encontrar chicos jóvenes que quieran entrenar un CAETE o un Junior, estamos los de siempre, los que llevamos 10 años y los que llevamos 20 años. Y ellas y ellos en cuanto, es que ni un infantil creo que tenemos entrenando ninguna chica. Pero no es de ahora, esto no es un problema de ahora, es un problema que venimos teniendo de siempre. Y yo creo que le pasará a más gente que a Paul, vamos. Es que es casi seguro. Bueno, es por ver un poquito también, Germán, ahora si ya te voy a dar la palabra, también quiero aportar otro dato, que en categorías escolares, como estáis avanzando algunos, sí que es más fácil encontrar entrenadoras. Tengo aquí que 202 licencias hay de entrenadoras sobre 501, con lo cual estamos hablando de un 40% de las licencias de entrenador en un cesto escolar son femeninas, pero cuando pasamos al federado, pues el 40 pasamos al 16%. Es un poco una realidad que, le voy a dar la palabra, Germán, te voy a dar la palabra, pero que cais, que te he pillado, el lugar haga. ¿Cuál es vuestra realidad? Vosotros, si viene una entrenadora femenina, ¿dónde le dais lugar? ¿Dónde quieren estar ellas? Mira, yo te cuento, y no sé si es un problema de Uribe Costa o, como dice Miquel, a nivel Vizcaya. Nosotros aquí tenemos un problema. Nosotros somos un club 80% femenino, es decir, muchos más equipos femeninos, la presidenta es una mujer, la presidenta es otra mujer, tesorera es una mujer. Es decir, en Núberaga, vinamos más por la mujer que por el hombre, más que nada, porque además el baloncesto es un empizcaya, por lo menos esta zona es un deporte más femenino. El problema que tenemos, nosotras, las jugadoras, por desgracia, aquí, cuando llegan a la uni 18, 19, 20 años, se desvinculan del baloncesto o del deporte en general. Nos pasa como jugadoras. Entonces, ¿qué nos pasa como entrenadoras? Parecido. Empiezan con 15 años, con 16. De hecho, este año, de 15 entrenadores en el club, 9 son chicos, 6 son chicas. ¿Qué nos pasa? Claro, las chicas acaban de empezar. Entonces, una lleva una escuelita, otra lleva una infantil. Tenemos dos encadetes. El año que viene, hay dos que pasan a la uni y ya nos han dicho, no, no, primero de universidad, yo no entreno. Entonces, claro, como siempre nos pasa lo mismo, vamos teniendo, intentamos tratar entrenadoras, nos pasa siempre. Entrenan 2, 3 años, cuando entendemos que pueden dar ya el salto a ver si puede llevar un juvenil, es cuando entonces ya lo dejan porque llegan a la uni. Y nos lleva pasando esto, pues, no te voy a decir que 10 años, pero llegamos varios años con muchas entrenadoras que empezaron en el que han visto más escolar por cliente que yo, que nunca llegan a dar el salto en federal porque cuando llevan 2, 3 años, se dejan de entrenar. Entonces, claro, ahí nos pasa a todos los grupos. Nosotros este año hemos tenido una entrenadora en cadete muy válida, pero el año que viene, que ya tiene 21 años, ha conseguido trabajo y entonces dice que si tiene trabajo, no ha entrenado. Gracias, Icaich. Germán, tiene la palabra. Y después hacemos una mini conclusión del aspecto de la entrenadora. Adelante, Germán. Bueno, yo siempre tengo una pregunta que lanzo a cualquiera de los ponentes. Me llama mucho la atención el comentario de Natalia y sobre todo un dato muy importante que ha comentado, es que empiezan más mujeres que hombres, más jóvenes mujeres que hombres a entrenar que los chicos. Y son más tiradas para adelante, es decir, que en principio tienen mayor predisposición a entrenar. Y luego, sin embargo, esta pirámide se invierte, ¿no? Entonces, la pregunta sería directa, sería, porque hemos hecho bien el diagnóstico, las diversas intervenciones, pero yo preguntaría en qué fallamos todos, porque todos fallamos en diversos ámbitos y obviamente fallamos porque no conseguimos que haya más mujeres entrenando y lo puedo ampliar a directivos, a presidencias, a cualquier otra cosa. Y en especial en qué fallamos desde las federaciones. Y sobre todo, la segunda parte de la pregunta sería, ¿en qué podemos ayudar también para que esto se invierta? Porque el diagnóstico es claro, pero ¿por qué si hay mayor predisposición y cuando normalmente en cualquier ámbito de la vida hay mayor predisposición, uno mejora más porque hace algo que le gusta? ¿Por qué llega esa edad crítica de la edad universitaria donde también van los tíos y sin embargo las tíos desaparecen? ¿Eso sucede? ¿En qué fallamos? Vale, yo Germán le voy a trasladar la pregunta ahora a Enar, Enar reflexándola. ¿Qué podemos hacer la federación de los clubes? Es la pregunta con la que vamos a terminar para intentar poner alguna solución sobre la mesa. Esa nos la vamos a guardar, Germán, para luego. Enar, ¿en qué fallamos? O sea, las jugadoras, o sea, las chicas quieren entrenar, entrenar en categoría escolar, como decía Germán. ¿Qué pasa luego? Tú que además, te pregunto además porque tú eres docente y sabes un poco cuál es la realidad ahí social de las chicas. Bueno, pues habría que analizar por qué lo dejan. Primero, ¿por qué empiezan? Y segundo, ¿por qué lo dejan? ¿Por qué lo dejan? Me ha chocado, no sé si lo interpreto bien, el comentario que has dicho, que como empezaba a trabajar, lo dejaba. Entonces, mi duda es, si hablo de esa persona, pero no me estoy metiendo con ella persona, hablo como que es una tónica general. O sea, el hecho de que trabajes, que es porque no puedes conciliar el trabajo con horarios de entrenamiento o porque como ya voy a trabajar y ya me voy a ganar un dinero, ya no necesito entrenar para ganar dinero. Entonces, yo me cuestiono si realmente le gustaba. Yo te puedo decir que de los 20 y no sé cuántos años que he entrenado, muchos no he cobrado un duro. No he cobrado un duro porque lo hacía, porque el dinero era para el club. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué empiezan a entrenar? Segundo, luego hay unos condicionantes sociales y un papel que parece que viene ya determinado en la mujer, el papel que tiene la mujer en la sociedad que condiciona. O sea, yo voy a soltar una, sonará como suene, pero es que llevo toda la vida viendo tanto jugadoras como entrenadoras que lo dejaban porque se echaban, como decían antiguamente, novio. Y eso lo he vivido yo. O sea, dejaban de mi boca de jugar porque se echaban novio en edad junior. Y a mí una compañera me dejó tirada en mitad de una temporada porque se echó novio. O sea, éramos las dos entrenadoras de un equipo infantil de chicas y me dejó tirada porque se echó novio. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué podríamos hacer? Yo creo que esto hay que trabajarlo desde pequeños, desde la escuela, como todo. ¿Cómo va a saber una niña, cómo va a querer ser entrenadora o ser directivo si no les damos una visibilidad, si no les acercamos a esas funciones, si no les ponemos en el rol? No sé, ¿qué se me ocurre? Organizar un torneo interno de la escuela, de clase, que no tiene por qué ser con chavales que jueguen a baloncesto y que sean entre ellos los que se dirijan, que sean entre ellos los que se arbitren, o sea, que sientan que es eso. Luego, por ejemplo, ¿por qué dejan las entrenadoras? ¿Qué referente tenemos como mujeres? ¿Qué referentes hay de entrenadoras? Mira, yo, te puedo decir que mis referentes siempre han sido masculinos de pequeña, bueno, ya nos metemos en la edad de piedras si queréis. Pero yo, por ejemplo, a mí, una de mis referentes, o de mi encanto, era María Planas. O yo he estado muy en mi mundo de papel, o yo no he visto, no hablo de ahora que la mujer tiene ochenta y pico años, pero yo no he visto hace veintitantos años un clinic que se le haya traído, o que se le haya puesto de ejemplo, o que haya dado charlas en cursos nacionales. Pero Enar, perdóname, discúlpame, ahora tenemos a Azumuguruza dirigiendo, tenemos a Amade Uriate también. Sí, pero ¿cuántas? Sí, no, ¿cuántas? Pero después iremos, porque yo soy muy crítica, ¿eh? O sea, yo soy muy crítica con la propia mujer, porque yo creo que la mujer, no queremos estar ahí. Porque de momento, de momento, lo que tenemos claro es que, por lo que hemos testado, y yo también por mi experiencia personal, no hay ninguna entrenadora que se le haya dicho, no, tú no vas a entrenar aquí. O sea, ¿por qué? Porque los directores deportivos, porque los clubes, nos faltan entrenadores, número uno. O sea, que cualquiera que venga le damos un abrazo. Número dos, las entrenadoras se pueden formar, se tienen que formar. Y ahora voy a la siguiente. Iñaki Camarero, que estás conmigo. Perdona, perdona, un apunte. O sea, yo me saqué el curso, el título de entrenador superior hace 25 años aproximadamente, y a mí jamás, jamás me llamaron de un club masculino para entrenar un senior. Y yo veo gente que hay, tanto en categorías nacionales como en categorías de española, que hay gente con mucha preparación. Pero la pregunta es, por ejemplo, el año pasado, en el CES de Eibar, había 130 alumnos y solamente 6 eran mujeres. Sí, sí. Y cuando tú te vas a hacer una matrícula, Iñaki Camarero, que estás por ahí, creo que también nos des las cifras que hemos estado hablando estos días, que nadie te dice, no, no, no vengas a matricularte aquí como entrenadora. Entonces, Iñaki, no sé si estás por ahí. Sí, sí, sí. ¿Me puedes comentar esto que hemos hablado de las cifras de entrenadoras que tienes en Quirolene en los diferentes cursos? Pues la primera temporada que hemos estudiado en Quirolene, después de 17 y 18, tuvimos 11 alumnos y ya había una chica. La siguiente temporada, 18 y 19, tuvimos 138 alumnos y había 30 chicas. Y en esa temporada, 19 y 20, tenemos 86 alumnos y tenemos 12 chicas. Como veis, el porcentaje es el que es un 20, un 25, como mucho. Pero lo peor es que en un grado 2 o grado 3, estamos hablando de que en la primera temporada hubo una chica, la temporada pasada hubo cero chicas y en esa temporada tenemos dos chicas. ¿En esto que es la igualdad de oportunidades, que es lo que tiene que ser, que todas tengamos el mismo derecho independientemente de la condición de género que tengamos? ¿Vosotros en la matrícula ponéis mujeres pagan más o pagan menos o absteneros? No, ¿no? No, yo no creo que sea el problema. Yo creo que ellas no se ven. Esa es la clave. La clave es que ellas no se ven como entrenador. O nadie las comenta, nadie las opciona, nadie las... Pero ellas no se ven. Lo que decía antes, Enar, de dejar por tener novio, pues ahora es porque cambian de prioridades. Cuando una chica llega a la universidad y dice, no, no, está ahora tengo que estudiar. Yo de esto no voy a vivir. Entonces, también hay que valorar eso. Ella está haciendo su valoración personal de su proyecto vital. Y el baloncesto entra tangencialmente y después desaparece de su vida. Y cuando, lo triste de esto es que cuando ha cometido los errores y está preparada para entrenar, que es algo que hay que hacer de Josema o alguien por ahí, es decir, ya la puedes, no, el kites no puede llegar, la puedes meter en un equipo interesante, pues ya lo deja. Y otra vez hay que empezar de nuevo con una entrenadora nueva, con 18, 19 años, hasta que luego lo vuelva a dejar. Y ese es el ciclo que tenemos en el baloncesto. Yo, si queréis, puedo aportar alguna cosa también respecto a esto, Naya. Bueno, en principio, lo del tema de la referencia que dice Enal tiene otra razón. Durante mucho tiempo había una escasez de referencia, pero creo que en la actualidad, no digo que estemos muy abundantes, porque no es verdad, pero sí es verdad que ahora es mucho más fácil ver a mujeres en más puestos. En clubes masculinos no, desgraciadamente. Pero a nivel femenino, sí, porque, bueno, a nivel deportivo, Garnica y Baliza Bárbara Caldo están en ligas punteras y a nivel de entrenador profesional, pues como ha dicho ella, hay dos entrenadoras. Bueno, pero sí es verdad que nos encontramos siempre con un problema, que es el económico. A nivel económico, yo creo que la mujer, hemos dicho antes que como jugadoras eran inteligentes o más inteligentes, yo creo que como personas, a la hora de decidir si tengo que invertir mi tiempo por este dinero, yo creo que ellas son más frías, a ver si me explico, más frías en el sentido de decir, no quiero perder mi tiempo por este dinero, porque es verdad que se paga muy mal, pero se paga muy mal en las categorías de base, se paga muy mal en la liga que yo estoy, y yo tengo la realidad en la actualidad, amontando el nuevo proyecto, de que jugadoras de 27 años con un nivel deportivo importante, ya se está planteando si dedicarse a su profesión o dejar de ganar niveles. No digo el nombre, pero digo el sueldo. Es decir, no estamos hablando de 500 ni de 200, pero claro, ella sabe que esto es su recorrido, su recorrido es corto a nivel económico. Entonces, con 28 años, que está en lo mejor deportivamente hablando, pues está planteándose el de decir, pues que igual me tengo que dedicar a lo mío, porque voy a ir tarde. Bueno, pues a nivel deportivo es esto, y a nivel como entrenadoras, pues yo creo que pasa algo parecido, o sea, llega un momento en el que dicen, pues si es que hay que meter más horas que un minero, ¿y por qué? Por 200 euros, más fines de semana. Pues bueno, creo que los tíos en ese sentido siempre han sido un poco más tontos, pues venga, bum, 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 y las chicas yo creo que le dan esa vuelta de madurez de decir, es que esto no me compensa, amo el baloncesto, sí. Pero cuando tengo tanto tiempo, tengo poco dinero, pues bueno, esa es una reflexión que los años me han ido dando, ¿sabes? Por ejemplo, yo sí que estoy de acuerdo en una cosa que decía en los referentes, pero yo en los referentes, más que verlos en la élite, los veo cercanos. Pues probablemente, no sé, me voy a decir algo, igual me equivoco porque no tengo datos. Pero Natalia, ¿es más posible que en un club como Escolapios, al estar tú de referente de coordinadora, haya más entrenadoras en un club donde la referencia de coordinación sea masculina? Pues mira, yo intento, lo que te he dicho antes, intento trabajar con ellas para que el día de mañana quieran entrenar, es decir, yo mucha de la gente que me rodeo, que casi todo es femenino, mucho femenino, y siempre hay dos que te dicen, sí, yo el día de mañana quiero entrenar. Entonces, sí que es verdad que yo soy muy pesada, las persigo y las meto en la cabeza de que pueden hacerlo, pero al final se ve, cuando es jugadora, el nivel de involucrarse en todo, ahí es donde voy y digo, tú puedes ser entrenadora. Es decir, si yo no veo eso lo primero, yo no voy a decir a alguien que sea entrenadora, porque para mí es lo más importante. Si tú no tienes la capacidad de poder hacer algún tipo de esfuerzo, es imposible. ¿Cuántas entrenadoras tienes tú en Escolapios? Somos 14. 14, sí, además estuvimos reunidas y hablando sobre este tema porque quería saber su opinión, que son todas muy jovencitas, y somos 14. Y todas sí les gusta, quieren entrenar siempre equipos femeninos, porque dicen que masculinos no se ven. Entonces, igual lo primero que había que empezar era porque ellas quisiesen entrenar desde abajo equipos femeninos, o sea, masculinos, para luego poder entrenar a masculinos más arriba. Y bueno... Sabemos que normalmente os piden... Nagore, que te veo por ahí. Nagore, te veo muy atenta. ¿Qué, las mujeres preferimos entrenar a equipos de mujeres? Hola, buenas a todos. Bueno, la verdad es que yo, ahora mismo sí que me encuentro entrenando un equipo de mujeres. Y sí que es cierto que tengo que decir lo que he dicho a los ponentes, que es mucho más difícil entrenar un equipo de chicas que entrenar un equipo de chicos. Muchos de los que estáis me conocéis por mi etapa pasada en un club de Baracaldo, y he entrenado 11 años chicos. Al final creo que es un poco lo que tú quieras involucrarte, aprender o ser capaz de, bueno, de esforzarse. Al final, yo nunca, nunca, hasta que no cambié al club a Ibai Zaban, no había entrenado chicas, había entrenado en categorías escolares. Nagore, ¿a ti alguien te dijo alguna vez, no, tú no puedes entrenar a chicos dentro del club, los padres, los niños, en algún momento alguien te dijo, no, no, es que no te vemos o mejor tú vete a dirigir chicas, has vivido esa situación? Sí, sí, desgraciadamente he oído la frase, es que, bueno, tú no estás formada para formar niños. Y luego, desgraciadamente, por parte del senior masculino, también tenía jugadores que no querían que yo fuese su entrenadora. Y eso es una cosa que, a una persona que a mí me hizo daño, me hizo mella, y luego me tuvieron que rescatar del foso. Pero bueno, aquí estamos y seguiríamos luchando porque se vea esa faceta nuestra como mujeres de cara a equipos, bueno, federados, masculinos o femeninos. Al final, es cierto que hay que tener un, ahí voy, o yo lo tiro todo para adelante, o no tener miedo, o que alguien te salve. Entonces, es muy duro cuando uno oyes la palabra esa, bueno, pues tú no queremos que nos entrenes más, o bueno, o no estás formada. ¿Por tu condición de mujer? Sí, en el caso del equipo senior, sí, sí, yo creo que era más por tema de, bueno, o sea, al final, a muchos se les puede tocar el ego. Ajá, sí, sí, puede pasar. Bueno, pues hemos dado un poquito de repaso, creo que la figura de la entrenadora, un poquito los obstáculos con los que nos encontrábamos, cuál es la realidad. Vamos a pasar al siguiente, que es al de jugadora. Hola, Judit, voy contigo, y aparte ya uno de los datos. En jugadoras con licencia en categorías escolares, en Vizcaya, esta temporada han sido 4.664 licencias por 2.126 masculinas, o sea, el doble, más del doble. Pasamos a federado. En federado, las 4.664 femeninas se convierten en 1.947. Menos de la mitad. Y es una tendencia, o sea, os doy los datos de esta temporada, pero he estado estudiando los de las temporadas anteriores y es una tendencia que se repite. Maite, sé que estás por ahí, que si me equivoco en algún dato, tú adelante, siéntate libre. Entonces, es habitual, parece que pasamos de escolar a federado y las licencias de jugadoras pasan a la mitad. Chicos, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, este año, en categorías escolares he dicho 2.126 y pasan a convertirse en 2.05 en masculino, con lo cual prácticamente el margen se mantiene. Y también, visto las tendencias de otros años, es lo mismo. Las cifras de masculino en escolar y federado se mantienen. Judith, tú, como jugadora primero, tuviste que tomar una gran decisión, eso pues eso es en la edad, pasar de infantil a cadete. Se quedaron muchas compañeras por el camino en esa época, ¿te acuerdas de esa época? Sí, la verdad que de infantil a cadete, no, por antes en Guernica, era la barrera de entrar al club. Entonces, ya las jugadoras sí que estaban con ganas, digamos. Sí que en mi época se notaba que de juvenil a senior, pues como hemos comentado antes, que a la hora de entrar a la universidad sí que la gente lo dejaba. Pero simplemente era porque empiezo a la universidad y mi prioridad es sacar una carrera antes del baloncesto, o sea, antes de practicar el baloncesto. Cosa que se pueden hacer las dos cosas, aquí me tienes a mí. Pero yo creo que era ese salto, ¿no? De juvenil a senior. Yo antes de juvenil sí que no he notado el salto de que la gente lo haya dejado. Pili Pérez, vosotros también en Begoñaspi, estáis en la etapa federada, o llegan de la etapa escolar. ¿Se pierden muchos, muchas jugadoras en ese camino? Sí, cada vez más, además. Yo creo que antes había mayor continuidad que ahora. Pero se pierde, bueno, es que se pierde también en chicos, aunque no lo se note tanto. Aunque no se vean en las cifras tan fácil. Lo que sí es verdad es un poco lo que habéis comentado antes. Yo creo que las chicas cogen unas prioridades diferentes. Y luego, en algunos aspectos, como el de antes, que no te importa, retomo, que es lo de las entrenadoras. Algunas que sí estaban interesados, ven un poco lo que le pasa a las árbitras, que ha dicho antes en nada. Que en algunos campos hay ciertas aptitudes que no son correctas, y al final no creen que el llevarse, no dinero, porque algunos no cobran, por lo menos en mi club, cobra muy poco. Que no merece la pena llevarse un disgusto y aguantar ciertos comentarios. Entonces, al final, el papel de la chica acaba siendo complicado. También, Natalia, tú tienes ahí un porrón de niñas en categoría escolar, yo no sé ni cómo podéis gestionar todo eso, y luego pasan al federado. ¿Tienes dificultades? ¿Y cuáles son las razones que dan para no continuar? Pues, en nuestro caso, de escolar a cadete, a federado, pasan la gran mayoría. O sea, yo creo que ahí se puede caer una o dos, pero es que de los cuatro equipos que puede haber infantil, pasan todas. O sea, que todas quieren seguir. Y luego, ya, según las cosas se ponen más exigentes, pues sí que es verdad que ya lo van dejando, ¿no? Entonces, ahí empieza la balanza. Mira, si tengo que meter horas, meto en mis estudios, en mi extracolar, en mis amigas. Ahí ya está el tema un poco, la sociedad, ¿no? La prioridad que dan ahí, en cadete, junior, incluso cuando pasan a la universidad. Sí, Josema, cuando a ti te llegan también, bueno, al club tenéis la estructura bien articulada, os llegan a cadete femenino, en tu caso, las que no llegan, al cadete femenino, ahí es el primer cuello de botella, ¿por qué es? Entonces, ¿los padres son un condicionante o es una decisión que lo tienen interiorizado y que toman ellas? Porque realmente dicen, bueno, pues hasta aquí llega una etapa, ahora voy a otra cosa. Normalmente es porque la jugadora se desmotiva o porque no lo hemos hecho bien, también puede ser, ¿eh? Porque luego opciones hay, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos escolar, luego un federado y luego el federado que compite a otro nivel, ¿no? Es decir, ¿qué sitio para acoger a todas las niñas siempre hay? Pero es verdad que cuando desmiembras también un infantil, ¿no? Que normalmente viene desde abajo junto, cuando lo desmembras, porque, bueno, quieres colocar a cada jugadora a su nivel competitivo, bueno, pues hay jugadoras que esto no lo aceptan, esto pasa también mucho en junior, terminan su etapa junior y unas pueden ir a jugar un senior, dos a otras, además de la uni y todo esto, ¿no? Ese sentido de grupo, la mujer lo tiene muy interiorizado y es verdad, porque por eso también triunfan los equipos de grupo femeninos, porque esto lo tienen muy metido. Bueno, pues a ese nivel yo creo que también es importante para ellas, cuando se desgrega el grupo, pues, bueno, se pueden sentir mal, se pueden sentir mejor o no, o simplemente pues tienen otras prioridades. Porque luego también no hay que olvidar que a nivel infantil, cuando hacen baloncesto, hacen música, hacen, no sé, malabares, porque la verdad es que tienen toda la semana ocupada. Bueno, pues también influye. Mucho. Pero los chicos también, también tienen unas agendas complicadas, pero menos, Luz. Ay, que no te oímos. No te oí de ella, creo. A ver, ahora, y nada. Hola, Judith, es que será la única que me conozca. Desde mi posición de madre, que también hablo mucho con las niñas y con las madres, uno, tienen música, tienen ajedrez, tienen baloncesto, tienen muchas cosas. En el Excel nos cabe todo a las madres para poner los horarios de nuestros hijos, ¿vale? Y claro, llegamos a primero de la ESO, que es el paso de mini a infantil, y ahí en natación nos piden cuatro días, en básquet tres. Ahí hay que dar un sesgo, ya. Entonces, yo que he jugado al baloncesto, tiré por el baloncesto, hija. Pero si no, pues es más lo que diga ya el grupo de amiguitas, empiezan con el sábado a la tarde, yo quedo. Son unas horitas de querer, de dar con los amigos y con la agenda que tienen, pues también quieren un poco de libertad, ¿no? Y a no ser que tengan un apoyo muy grande en casa, tanto como entrenadoras, ya ni te digo. Pero solo como jugadoras, hay que empujarles mucho, mucho, mucho. Luego el cambio de grupo, que comentaba el compañero antes. Pues fíjate tú, en infantil, que me paso a cadete, y si liga vasca, tal, participación, no sé qué. Joder, mis amigas, que es mucho de mis amigas. Y los chicos son más en bloque. Entonces, ahí hay mucho empuje de club, de entrenador, de sigue, a ver los ailos, o en casa. Que a veces, encima, el rollo taxista de los padres, pues ya llegas ahí cansado. Gracias, Luz. Enar, por ejemplo, ves diferentes actitudes en esa edad, después en la siguiente, ¿no? Pasamos ya de ese momento crítico, que para las chicas, uno, el primero de ellos es ese paso de infantil a cadete, de escolar a federado, y el siguiente de junior a senior. Ahí es donde se nos cae, por el precipicio, la otra mitad de las licencias femeninas. ¿Son razones distintas? ¿Son también los estudios? Socialmente pesaba más, como comentaba Luz, Josema, en el primer cuello de botella y después ya son los estudios. Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo creo que hay una diferencia entre los compromisos de los chicos y las chicas. Quiero decir, no es por falta de oportunidades. Una jugadora puede jugar cuando y donde quiera. Lo mismo una chica que un chico. Y tampoco es porque los chicos no tengan otras ocupaciones. También hay chicos que tienen sus extraescolares y su semana complicada. Yo creo que es evidente que sí, que si lo deja mi amiga, lo dejo yo también, que si voy por mi amiga, pero los chicos también juegan porque van sus amigos o saben tener amigos fuera y dentro del baloncesto. Igual las chicas no sabemos tener. Yo sí es cierto que cuando me dediqué más al baloncesto, dejabas de lado otro tipo de amistades que no estaban metidas en el mundo del baloncesto. Pero creo que ahí, como habéis dicho, juegan un factor importante en la familia, el respaldo. Pero no debemos olvidar que hoy en día la sociedad ofrece un abanico muy amplio de ocio. Y esto no es de ahora. Ya unos años atrás, yo como entrenadora ya tuve que oír a chavalas de edad juvenil, cada que era juvenil de primer año, pues una que quería irse en mitad del partido porque había quedado en el casco viejo a las seis y media. Otra, esto es que, estoy hablando de gente que tiene ahora ya 30 y pocos, 30, 31. Bueno, recuerdo que me dijo un día, que venía al entrenamiento el lunes, que tenía un examen el martes. Y le digo, ¿y por qué? Pero si no, el típico ha estudiado el fin de semana. Y me dice, ah, no, no, yo soy una obrera. Y como los obreros, el fin de semana tenemos derecho a salir. Entonces, claro, yo alucinaba. Yo he sido jugadora y yo no he dejado ni un solo día, ni uno, ni cuando estaba en lo que es ahora la Liga Femenina 2, no he dejado ni un solo día de ir a entrenar. Y yo estudiaba piano. Y yo estudiaba en la universidad. Evidentemente, cuando llegas a cursos avanzados de piano y tal, pues tienes que decidir, como ha dicho antes Rosy. Pero que, que, que es que, a mí me, no sé, el que lo dejes, porque el que no vayas a entrenar, porque lo dejes, porque me voy con las amigas, porque tengo cumpleaños, porque tengo que salir. O sea, creo que las prioridades, los valores y el compromiso ha cambiado. O sea, yo antes tenía claro que si tenía un examen el lunes, mi única salida al fin de semana era el partido. Y hoy en día, desde hace mucho tiempo, esto no es así. Y hay chavales que no están dispuestos a sacrificarse ni su tiempo libre ni nada por el baloncesto. Yo, por ejemplo, me encontraba una situación, Sornocha, al final de temporada te reunías con los equipos, con los juniors especialmente, y yo preguntaba a mi equipo junior, que además solía dirigirlo yo o lo dirigía Javi. Bueno, ¿quién va a seguir? Y entonces, pues dos, tres. Iba el equipo junior masculino, ¿quién va a seguir? ¿Tú vas a seguir? Sí, todos. Pero me decían, ¿pero qué me estás preguntando? O sea, como ellos daban por hecho que iban a seguir. Otra cosa es que les gustara mejor más si les colocabas en la regional especial, en el primero, en el segundo o lo que fuera. Vale, eso ya lo discutíamos luego. Pero ellos daban por hecho que iban a seguir. O sea, formaba parte a los chicos, ¿eh? De las chicas, pues no, no, es que yo ya voy a la universidad. Yudit, tú fuiste a la universidad. Yo, a ver, el factor padres yo creo que tiene mucha importancia, porque yo, por suerte, he tenido mucho apoyo de mis aitas. Pero yo he ido a la universidad, he ido a Solfeo, he ido a inglés. A mí no, a mí me ha costado más sacar la carrera de la universidad. Yo soy ingeniera. Yo no he sacado en tres años. O sea, a mí me ha costado sacar la carrera siete años. Pero, ¿por qué? Porque quería ir a baloncesto, porque quería ir a inglés, porque quería ir a Solfeo. O sea, al final es tener compromiso para todas las cosas, pero poder ir a lo que te gusta. O sea, mis aitas me decían, vas a sacar una carrera, me da igual qué carrera, y aunque te cuesten 20 años. O sea, si quieres baloncesto, baloncesto. Si quieres Solfeo, Solfeo. Pero la carrera vas a sacar. Y me da igual en cuántos años. Entonces, que es mi idea de pensar que dejen de jugar a algo que se supone a la gente les gusta por ir a la universidad, a mí me parece una excusa. Porque tú, la universidad, aunque seas más listo, más tonto, lo que sea, vas a sacar. ¿Te va a costar más? Sí, pero vas a sacar. Entonces, eso de que dejen porque van a la universidad, no sé yo. No sé yo. Bueno, pues hemos intentado analizar un poquito a nivel de jugadoras cuáles eran los diferentes casos, dónde nos encontrábamos esos cuellos de botella y las justificaciones, ¿no? Se hace que libremente ellas deciden si hay un peso familiar o hay un peso social que les condiciona, pero yo creo que estamos en otros tiempos y creo que eso va a ir a más que ellas toman esa decisión libremente o relativamente de manera libre, ¿no? Condicionadas porque todos, como seres sociales, estamos condicionados. Como directivas, Pili Pérez dice, no, es que hace falta que haya más directivas. Yo, por ejemplo, tengo aquí el dato. Hay 69 clubes, digamos, 13 son mujeres, pero sí que me ha apuntado a Maite que de esas 13 mujeres algunas son, digamos, las sustentarias, las directoras de los centros escolares que también están ahí, que no es de manera efectiva, ¿no? Digamos, su presidencia o... Estoy hablando de... Perdón, he dicho directivas y realmente son presidentas, ¿eh? Entonces, nadie nos impide, ¿verdad, Pili? Hacer un club y hacer las cosas como nosotros queramos, ¿no? No hay los estatutos o cuando tú vas al registro de asociaciones deportivas y te dicen, no, oye, tu mujer, no te apuntes, ¿no? Te vamos a cobrar el doble, no sé. No, está claro. Fiel ejemplo, Begoña es P86. O sea, es así. Pero sí es verdad que cuando tú montas algo, sí puedes hacerlo. Cuando está algo creado es mucho más difícil. A mí hay algo que no me gusta nada, pero creo que en un lado sí nos ha beneficiado a las chicas. Y es los famosos cupos. Los cupos, a mí no me gustan porque creo que hasta cierto punto son discriminatorios para nosotros, positivamente, para las mujeres. Pero sí nos da ese punto de que gracias a esos cupos podemos demostrar lo que valemos y podemos luego llegar a donde en verdad deberíamos haber llegado sin tener los cupos. Creo que... ¿Eh? Adelante, adelante, perdona. No, que creo que al final también pasa mucho que por nuestra condición de mujer luego vas dejando muchas veces las cosas aparcadas, ¿no? Tienes una época que tú pues al final te casas, tienes hijos y al final priorizas, al igual que en junior, priorizas los estudios y yo creo que también influye mucho lo que ha dicho de Uyuri, depende de las familias que tenga. Yo he tenido dos hijas y las dos han estudiado, las dos han tenido su carrera y las dos han sido senior hasta que una ha sido madre y decidió dejarlo y la otra sigue siendo jugadora. Entonces, eso influye muchísimo. Y en lo otro, pues al final tú priorizas cuando decides hacer una familia o algo y luego dejas a veces esos facetas un poco aparte. y creo que eso sí es culpa nuestra de no dejarnos y de demostrar que verdaderamente podemos hacer todas esas cosas y somos capaces de estar en muchos sitios y trabajando bien en todos los sitios. Yo, por ejemplo, sí que me extraña, por ejemplo, la actividad directiva es probablemente lo más ingrato que haya dentro de todo este mundo en ARC. Ahora voy contigo de nuevo. Yo, sinceramente, creo que cualquier mujer también que quiera aportar, cualquier Aitama que se acerca a un club y que quiera aportar, yo creo que se le dan abrazos porque el directivo es lo último donde se quiere estar en ARC. No sé, dime tú, tú estás en un gran club. Igual ahí es diferente la situación. Yo creo que la clave está en que el club sea masculino, bueno, o sea, que el club masculino si es femenino también, porque hay veces que incluso hay muchos clubes femeninos que están dirigidos por hombres, evidentemente, pero yo creo que la clave sea el club sea masculino o femenino, la clave está en que quieran integrar a la mujer. O sea, ese es el factor que realmente quiera integrar a la mujer en sus filas, pero no a coste de... hay que tener una mujer y ya está, cualquiera, ¿no? Yo creo que hay muchas mujeres válidas y capacitadas y de hecho en el mundo empresarial tenemos buenos ejemplos. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues, por un lado, la mentalidad masculina, ¿no? De que parece que la mujer no puede entrar en este campo y luego yo creo que deberíamos educar a los hombres, deberíamos de educarles, de educarles a nivel de todo, o sea, a nivel social, a nivel familiar, porque claro, yo me voy a poner un ejemplo que no sé si viene al caso, pero yo practico pádel y muchas veces voy a las 8, a las 7 de la noche y no ves una mujer, todos son chicos, o sea, el 95% son chicos, ¿por qué? Bueno, a las 8 de la noche o por ejemplo un día que yo tengo que son vacaciones escolares y al mediodía o tal, ves que disminuye la afluencia de mujeres, ¿por qué? Pues muy fácil, porque están dando a cenar a sus hijos o porque están cuidando a los hijos en casa y digo, ¿y estos hombres que están aquí jugando y que tienen hijos? ¿Me explico? Entonces, yo creo que también el tema de educar, decir, vale, de compartir esa responsabilidad, decir, muy bien, tú tienes responsabilidades pero también tu ocio y yo también quiero tener mi espacio para el mío y no, como ha comentado antes no sé quién ha sido, perdonadme, que no, que estamos, creo que ha sido Pili, como la sociedad, tenemos que ser madres, amas de casa y tal, pues ya nos tenemos que recolver en casa y renunciar a todo lo demás. Lo he dicho pero no estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo que nos tengamos que quedar en casa. No, no, yo tampoco he dicho que hayas dicho eso, digo que está, parece como, es una convención, está admitida, que la mujer tiene que, eso, es que casarse tiene hijos y ya olvidarse de lo demás. Vamos, solo faltaba. Yo, bueno, hay cosas que no comparto de lo que estáis comentando en cuanto, yo creo que la mujer si hoy en día quiere ser directiva puede serlo, si no le dejan en un club y ella quiere hacerlo de otra manera las cosas, puede hacerlo, puede montarse su club. Miquel, pero bueno, pero igual no estoy en lo cierto, Miquel, de Paules, eres directivo, de Paules has sido presidente, ¿no? Si no me equivoco. Ahora no soy nada, pero bueno, puedo aportar algo. Disculpa, pero cuando has estado, ¿han llegado mujeres? ¿Las mujeres se ofrecían o si venían las queríais o no las queríais? Nosotros hemos tenido que, espera un poquito, que me están poniendo el himno por la ventana y no oigo nada. Ahora, que está el himno del atleti a tope, macho. Nosotros hemos tenido chicas porque hemos pedido a chicas que estuvieran en la directiva para igualar un poquito el tema, pero el comentario que te he comentado en privado que quería hacer es para darle una vuelta a ver qué os parece, que igual es un poquito diferente. Nosotros hace cuatro años o tres organizamos un clinic en la Cesarre de los que solemos hacer y a uno de los ponentes que trajimos fue Moses Fernández, que José Ma y Alberto la conocerán de Aros León. Cuando yo hice la presentación en la pista para que ya empezara la ponencia, el primer comentario que ella hizo y es una chica veterana, es una chica que ha estado en León dirigiendo el club una pila de años, el primer comentario que ella dijo es yo no sé si me han traído al clinic por ser buena entrenadora o por ser mujer. Nosotros obviamente la trajimos porque queríamos chicos y chicas, pero a mí que una chica con tanto bagaje, con tanta experiencia en público ya me haga ese comentario, a mí me hace pensar que aunque digamos que no, aunque lo neguemos, aunque la sociedad lo niegue, en el ambiente por ahí arriba siempre hay esa cosilla y ella misma nos preguntó ¿me habéis traído por ser mujer? a mí me llama un montón la atención y me gustaría que le dierais una vuelta un poquito a lo que os parece. Hombre, yo creo que es un poco lo que decía Pili Pérez de los cupos que ella no comparte, yo creo que va un poquito por ahí que a veces hay que poner árbitros femeninas porque es lo que vende ahora y bueno, no sé, por decir, igual hay 10.000 árbitros chicos y hay 100 árbitras chicas pero hay que subir a mujeres porque sí pero es que solamente igual por volumen es más fácil que suban chicos porque de tantos es más posible que haya mejores sobre 10.000 que sobre 100, ¿no? Pero parece que nos obligamos a poner cupos y hay que ponerlas pero es que igual no es mejor ella que él y yo creo que la igualdad de oportunidades es que a mí no me mires el género sino mírame cómo soy y cómo lo hago si no estoy al nivel pues no me pongas o sea, pero claro, la parte la otra parte es que es que hay gente que porque llevas coleta o porque eres mujer ya te descartan, ¿no? Esa es la parte que yo creo que estamos avanzando en la que Sí, y luego además al hilo de que ha hecho sobre Isabel sobre Moses ella está en Alemania ahora y ella en Alemania el año que viene tiene la oportunidad ya de entrenar a un primer equipo en la primera liga cosa que aquí pues ha peleado a la pobre pues más años que en Matusalén y bueno un poco lo que dice ella es mal vivir aquí como entrenadora y baloncesto femenino y en Alemania se siente bien tratada y bueno en principio pues ella va a entrenar en la primera liga alemana o sea en un año da un salto que aquí no lo ha conseguido dar en 20 bueno pues con todas las dificultades que haya encontrado pero sí es significativo creo yo, ¿no? Yo creo que la pregunta perdona Anaya la pregunta de ella tiene su lógica como directiva yo sé algunos clubs y no se vamos a dar nombres que en verdad la figura de la presidenta es más decorativa que otra cosa porque al final lo que conlleva es que eso tiene una subvención entonces eso también en muchas mujeres pues nos hace un poco de meia, ¿no? Vale, hemos hablado de entrenadoras jugadoras directivas me queda la otra pata de la mesa digamos que es árbitros oficiales de mesa y Pili también me quedo contigo porque como Escola Lagunchaile coordinadora de este programa por un lado voy a dar el dato árbitros oficiales de mesa hay en total 203 en Vizcaya de los cuales 5 son árbitras me dicen 5 casi 6 eso no lo entiendo bien pero bueno 5 y 56 son oficiales de mesa entonces el 30% del colectivo árbitral es femenino pero ya vemos cómo se ubica Pili de Escola Lagunchaile más o menos no estoy haciendo una faena porque no te he pedido datos y te estoy a salgar yo los tengo pero probablemente esté más igualado yo cuando veo la foto en Vizcaya en el frontón Vizcaya yo lo veo más equilibrado pero después cuando pasamos a las licencias parece yo creo que pasa un poco lo mismo que en que en entrenadoras o lo mismo que en que en jugadores que en edades escolares están más equiparados y cuando llegan a un estamento más federal más serio por decirlo así toman otras opciones lo que ha dicho antes Enar reitero otra vez también luego el trato que se les da no es el mismo y entonces el estar en una mesa tengo una serie de obligaciones pero no tengo tanta responsabilidad y además mis mis fallos si existen un fallo no se ven no se ni se ven ni se juzgan igual aunque a veces también en las mesas se llevan lo suyo pero no lo hacen de igual forma entonces al final como no consigamos cambiar eso y creo que ya es hora y hablamos mucho de igualdades hablamos mucho de que vamos evolucionando pero ahí sigue habiendo algunos reductos que yo ahora sí que te hablo como vice me cuesta mucho llevarlo de verdad me cuesta mucho ver cómo conseguir arreglar eso Natalia tú me imagino que desde el club como tenéis mil partidos cada fin de semana necesitas Escola Lagunchailes tienes que convencerles a ellas y a ellos para que hagan esa labor ¿tienes los mismos problemas para encontrar a chicas y chicos que hagan esa labor? sí porque ellas no quieren o sea al final no sé por qué hay cuatro entrenadoras que no les importa pitar y normalmente también un poco dependiendo de los partidos pues se intenta poner gente que sea segura pitando y no poner un aprieto porque a ellas no les gusta pitar a la Lagunchailes no les gusta pitar siempre te piden mesas 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 la mujer es algo que ya vemos en Federau cuando probablemente está en la Lagunchailes lo que prefieres hacer es esa labor de mesa porque no se ven en ese papel porque le resulta muy duro el ambiente que pueda recibir y no sé por qué estás segura va por ahí Natalia claro es que bueno en todos los sitios hay entrenadores que exigen a la gente que pita que al final es una es voluntario prácticamente que sepan de todo y que lo hagan perfecto y eso es imposible y la presión esa pues no quieren aguantar más viene por ahí que porque no quieran pitar si ellas saben que van a pitar y nadie les va a decir nada lo hagan bien lo hagan mal pues bueno porque la gente no entiende que cada uno intenta hacerlo lo mejor posible Ekaich eres uno de los árbitros también está por ahí Gaiska Ekaich ¿por qué hay menos mujeres árbitras que hombres y también escuelas laguncha y después también yo aquí primero quiero hacer una matización es decir el por qué hay menos mujeres o hombres no te sabría decir exactamente sí que es verdad que como decimos es que escuelas laguncha les tenemos no sé cuántos menos y son mil o ochocientos no en realidad y árbitros federados pasan pocos ¿por qué? porque por desgracia da igual que sea un partido mini da igual que sea un partido infantil el público se comporta mal los entrenadores se comportan mal jugadores igual no tanto porque en mini es difícil que un jugador se comporte mal pero bueno en infantil igual sí entonces yo entiendo que puede pasar y pasa que posiblemente igual alguna chica que esté pitando le tenga que ir comentarios machistas y lamentables posiblemente pero yo creo que tampoco van tanto por ahí yo creo que el tema es que es complicado ser árbitro porque tienes que aguantar que te insulten tienes que aguantar que te equivoques y se metan contigo porque sí gratis y en cualquier categoría entonces yo ahí creo que es más complicado dar el paso porque tú también chicos es decir de mil lagunchailes cada año salen seis árbitros y de los seis árbitros que salen cinco temporadas arbitrando habrá uno es decir de todos los árbitros que hay no lleva nadie cinco años chicas pues ahora mismo tenemos a Nerea no te han dicho cinco, medio, seis me imagino que será porque tendremos alguna que está haciendo que ha hecho el curso y todavía no habrá empezado a pitar imagino que irán por ahí pero sí que Nerea Velasco está ascendiendo y va para arriba pero nos cuesta ¿por qué? porque una que se atreva a pitar va a un campo y le montan un cristo terrible no por el hecho de ser mujer o hombre pero le montan un cristo terrible entiendo que deje de pitar y remarco seguro que también hay algún campo en el que hay actitudes machistas que les echa algo más para atrás pero yo creo es decir, no estamos educados en el respecto a los que arbitran o a los que anotan entonces es complicado encontrar gente que quiera decir por lo que nos pagan como árbitros o anotadores tener que aguantar que me amarguen un fin de semana pues entonces no Eso lo comparto que es una labor complicada tiene que tener las espaldas muy anchas creo que como comentaba antes en A pero estamos en la misma vosotros o el colectivo arbitral viene a una chica y le decís no no, no esto no sucede ¿no? Nosotros aquí en el tema de laguncheles que obviamente aquí el tonto que he controlado laguncheles en su peso yo si tengo claro siempre son cadetes y juveniles no tendrás a alguien de 25 años que quiera pitar pero cadetes juveniles que quieren pitar porque se sacan un dinero porque quieren ayudar al club pues si tenemos 14 de los 14 de 10 siempre son chicas porque tengo más jugadoras que jugadores pero es esto es decir no me duran dos años las que pitan a la escuelita y al minibásquet tienen el momento que tienen que pitar un infantil y es un partido que queda en empate a 25 del puesto 115 al 120 ya hay alguien que les chilla y entonces el año siguiente te dicen yo no arbitro no es porque no es tan acostumbrados a que se metan con ellos o con ellas es una situación yo creo es una labor complicada y no sé si las chicas tenemos la piel más fina o somos más prácticas y decimos bueno esto no nos compensa absolutamente nada Judith a ti en eso de que hacemos un poco de todo te ha tocado arbitrar partidos y no sé cómo lo vives o tienes dificultades para que te arbitren los partidos que tú diriges no sé júntame la verdad que no yo cuando estaba de coordinadora en Allende que es un colegio pequeño en el aspecto de que hay pocos equipos no teníamos problema de que nos pitaran porque yo siempre hacía si tú juegas el partido a las 9 a las 11 pitas y el que juega a las 11 pita a las 9 o sea no había ni opción ni nada o sea ahí estábamos todos para entrenar para pitar y para ayudar y hacer mesa nos hacían o sea en mi caso me hacían los aitas los aitas se iban turnando y nos hacían los aitas entonces yo eso más o menos tenía controlado pero ya te digo o sea un colegio como Allende es que no es comparable con un club que tienes que organizar tropecientos mil partidos o sea nosotros el fin de semana igual teníamos tres partidos entonces era muy fácil organizar todo eso por eso te digo que no tenía ningún problema bueno pues más o menos le hemos dado un meneo a todo una pregunta rápida y luego una para concluir hay más aristas porque después quiero dar un poquito de margen a que entre Igo con los comentarios que ha habido en el chat las preguntas que hay una pregunta rápida para todos ¿es real la igualdad de oportunidades en los diferentes ámbitos del baloncesto? Judith dime si no y por qué crees ¿en tema de jugadoras? sí por ejemplo en el de jugadoras y entrenadoras que tienes la yo creo que entrenadoras lo que estábamos comentando antes a nivel base es igual incluso intentamos yo en mi aspecto sacar más entrenadores porque de jovencitos o jovencitas en base hay más entrenadoras que entrenadores entonces yo creo que se cansan antes entonces yo creo que es mejor sacar más entrenadores en base para que luego así las entrenadoras puedan tener más opción porque yo creo que las chicas se cansan antes de todo José ¿es real la igualdad de oportunidades en el baloncesto en Biscay o a la hora de entrenar? bueno yo mi pensamiento global es que no no es real no sé por qué mi experiencia personal es que sí pero soy consciente de lo que hay a nuestro alrededor y hay jugadores y hay entrenadoras que pueden llegar pues creo que antes se ponía un chico que una chica esto es a nivel global no es lo que yo haría pero sí creo que es lo que está pasando pero también es verdad que hay muchas menos chicas que puedan llegar a este punto porque hay menos número de chicas que quieren invertir su tiempo en esta historia a nivel de jugadoras la igualdad de oportunidades de poder ser una jugadora de élite o no o jugar más o menos tiempo sí lo que pasa es que las condiciones que rodean este caramelo no son las mismas que con los chicos entonces claro todo es mucho más complicado pero sí sí creo que entrenar chica no tiene ni más oportunidades sobre todo en élite no lo veo Natalia ¿es real la igualdad de oportunidades en la dirección deportiva y a la hora de entrenar? Nati yo creo que estoy de acuerdo con Josema yo creo que sí es igual pero yo creo que nosotras mismas nos las quitamos es decir me explico pues lo que ha dicho Josema si tú no quieres formarte si tú no quieres al final no te lo van a ofrecer pero yo creo que muchas veces nosotras mismas nos frenamos nos frenamos pero yo creo que sí puede ser igual Benar ¿es real o no? la igualdad de oportunidades en el ámbito que quieras solamente que quieras oficial de mesa directiva de jugadora entrenadora lo que quieras tú cuéntame mira yo me reitero en que en que hay igualdad en o sea en que no es por falta de oportunidades para empezar o sea si quieres ser jugadora si quieres ser entrenadora si quieres ser árbitro o oficial de mesa o si quieres participar en cualquiera de estos estamentos lo puedes hacer hay miles de cursos miles de de captaciones empezar a entrenar ni un problema ¿cuántos colegios cuántos clubes están con las manos abiertas pidiendo continuamente entrenadores y no piden que sean chicas ni chicos sino entrenadores ¿dónde está el para mí el problema? cuando ya se avanza cuando ya quieres dar un paso más de lo que comentaba antes cuando quieres entrenar un equipo de una categoría superior porque no hay puede ser pero cuando las hay tampoco las llaman y ya se he puesto yo no voy a repetirme ejemplo entonces creo que ahí si hay un coto o un o no sé una que hay exactamente para no llamar a una mujer para que entrene un equipo que no entrene un equipo masculino me refiero de nacional o de categoría FED porque no de hecho incluso si miras los banquillos tampoco verás muchas preparadoras físicas o muchos fisios en los banquillos o sea te quiero decir que al final está padre que es un coto que está un poquito vedado para las mujeres a partir de cierto nivel Pili a nivel de directiva igualdad de oportunidades es real no es lo que os he comentado antes yo creo que en el papel sí creo que nos cuesta un poco más tenemos que demostrar siempre más nuestras capacidades y al final luego cuando tú trabajas mucho y te esfuerzas mucho hay veces que en el camino te quedas y eso es lo que creo que está pasando en todos los deportes si hablas de jugadoras o hablas de jugadores hablábamos antes al final no es lo mismo el que llega a la élite un chico con una chica las oportunidades tienen las mismas pero el final no es el mismo y bueno en directivo al final llegas te cuesta más esfuerzo pero al final llega pero por desgracia somos pocos bueno pues Íñigo después quiero hacer la última reflexión pero vamos a dar un poco pie a las preguntas y los comentarios que hay en el chat cuéntanos sí recogiendo todo el tema tampoco hay muchas preguntas hay aportaciones coinciden varias personas aquí en el chat en que ellos piensan que se trata de un tema de prioridades y de compromiso que es independiente del sexo por otro lado Kevin nos dejaba una reflexión que decía que un gran número de jugadoras deja el baloncesto en edad junior y senior en busca del deporte para la imagen corporal que luego se refrendaba pues hablando de gimnasios de horarios también que en ese sentido son más flexibles después pues se mencionaba también el tema de que de los comportamientos de público de gradas que también habéis pasado por encima de ello aquí en estas reflexiones que efectivamente no son propicios digamos los ambientes para el desarrollo de nadie en materia de árbitros de mesas lo comentaba Miquel también que en la charla hay 28 chicos 13 chicas y Alberto nos pedía a ver si le podíamos dar paso para dar una opinión al respecto así que si os parece pues le le escuchamos no sé si sigue por ahí Alberto a ver ¿se te oye? Buenas cuéntanos Hola muy buenas bueno lo primero la opinión muchas cosas han salido esto creo que hay desigualdad entre el masculino y el femenino pero no considero que a la hora de entrenar a la hora de condiciones de que las jugadoras se puedan jugar o a la hora de que haya presidentas en federaciones o a la hora de que haya presidentas en cruz o directivas es una cuestión de preferencias gustos y otras muchas cosas yo he estado en muchísimos cursos y la opinión de muchísimas personas coincidiendo con femenino y masculino es que si mañana a muchos de los entrenadores y entrenadoras nos ofrecieran 500 euros por ir a entrenar a Lanzarote pues posiblemente como los tíos que lo dice Josema y lo ha dicho al principio de la charla somos un poquito más locos no pensamos tanto las cosas posiblemente nos iríamos casi al 99% muchísimo más chicos que chicas porque las chicas tienen otras prioridades y lo demuestran no solo en esto del baloncesto lo demuestran en otras muchas cosas lo demuestran en mi cuadrilla cuando yo tenía 20 años lo que a mí me gustaba y lo que al entorno de los chicos nos gustaba no era lo mismo a las chicas y eso no quiere decir que haya una desigualdad estoy 100% de acuerdo contigo en una cosa y es que para ciertas cosas no se dan oportunidades y no sé si es verdad que no se le da una oportunidad a una mujer a un hombre y voy a poner mi club en mi club no se le da una oportunidad ahora mismo no a una mujer a un hombre a nadie porque estoy yo pero yo en mi club en el paso de estos años te lo puedo asegurar que hemos llamado a muchísimas chicas para ser directivas presidentas gente que esté dentro del club preparadoras físicas de todo entrenadoras y el grado de compromiso que hay en el femenino y en el masculino para esto no es el mismo porque hay otro tipo de prioridades entonces yo creo que donde sí que tenemos que luchar es que tenga la misma repercusión mediática en determinados medios de comunicación que no la tiene que siempre sale el chico por encima de la chica y eso es lo que tiene que cambiar primero para que pueda haber más referentes femeninos porque quizás no se lo conozcan porque realmente no hay información que ayudas en determinados momentos para equipos femeninos sean de la misma manera que para equipos masculinos en diferentes deportes y esa desigualdad existe y eso sí que es real pero que una jugadora hemos dado antes un dato de 4.600 fichas pasan a 1.945 es porque las prioridades de las chicas en esas edades cambian porque las prioridades de las entrenadoras quizás no sean las mismas que las de los entrenadores y también puede ser que también lo hay que como hay mucho más volumen de chicos se mire primero al chico que antes a la chica porque hay muchas chicas preparadas en mi liga hay chicas preparadísimas mucho mejor que yo mucho mejor que yo entrenadores de de celta entrenadoras de aros que tienen un nivel espectacular pero yo me voy metiendo en charlas durante todo este confinamiento y hay 100 entrenadores y hay 2 entrenadoras hay 85 preparadores físicos y 3 preparadoras físicas entonces yo creo que tendríamos que analizar primero los gustos de un chico y de una chica porque está claro que en todos los ámbitos en árbitro presidentes entrenadores y jugadores hay más chicos que chicas yo ahí creo que tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo de eso y soy un defensor del baloncesto femenino terrible y me cuesta mucho encontrar patrocinadores que apoyen el deporte femenino me cuesta mucho entonces ahí tendríamos que también hacer una reflexión del por qué mucho más creo que si la jugadora tiene más oportunidades o no que creo que cada día tiene las mismas o esa es mi opinión Alberto muchas gracias comparto mucho lo que dices a ver si me oye Rosy Rosy Sánchez ¿estás por ahí? ahí te he pillado es que tenemos el lujo de tener a Rosy Sánchez escuchándonos la segunda mayoría que conocéis jugadora de selección española jugadora del Gran Canaria lo ha ganado casi todo ¿verdad? Rosy aquí en Italia toda una estrella quería vivir un poco ahora eres madre también eres entrenadora en Canarias cuéntanos para ti la igualdad de oportunidades es real no real ¿en qué ámbitos crees que se nota más la desigualdad? Uf difícil de contestar rápidamente no sé yo les llevo escuchando una hora y pico y justo le estaba estaba comentando a otra participante por privado que por desgracia los números que tú has comentado no ha cambiado nada o sea estos números me lo extrapolas 15 años atrás y están igual o sea seguimos teniendo problemas en el baloncesto femenino que a partir de la edad junior ya el descenso es abismal está claro que los motivos puede ser otro tema de reunión en otro día yo te puedo hablar a nivel personal yo no he tenido ningún problema en llegar a los puestos que he querido estoy de acuerdo o no me acuerdo cómo se llama quien comentó antes que quien quiere puede ¿qué pasa? que tiene razón en el aspecto de cuando llegamos al escalón ese de entre élite y no élite del baloncesto en general ahí es verdad que la mujer no tiene posibilidades no porque no sea capaz ni mucho menos sino porque no le dan oportunidades entre una mujer y un hombre a nivel de directivos a nivel de de entrenadores no hay posibilidades para que una mujer entre repito no es mi caso yo tengo la suerte de haber sido jugadora como tú bien has comentado y ahora mismo estoy como directora técnica de los equipos femeninos de un club masculino entonces mi ejemplo no sirve en esta charla porque me salgo de lo normal lo normal lo normal sería que a mí me contrataran como una entrenadora más pero me han querido contratar como directora este año por la maternidad no he llevado ningún equipo solo he dirigido y coordinado a los tres equipos que tenemos en la estructura femenina del Herbalife Gran Canaria Rosy entonces tú que es un caso excepcional digamos ¿qué tienes tú para convencerles o qué deberían tener otras para poder llegar ahí o qué hay que hacer que hay que tener de más como mujer para poder estar ahí eso está clarísimo el problema nuestro el problema nuestro es que tenemos estudios tenemos vocación tenemos unas ganas inmensas pero estas tres cosas no sirven para que te contraten en los puestos altos por desgracia por desgracia la mujer siempre siempre en todos los estamentos del deporte ha tenido que demostrar algo más con respecto a un hombre que luego cuando consiguen ese puesto de trabajo la gente se da cuenta de uff que buena es pero antes de llegar a que te lo den siempre tienes que dar algo más que un hombre yo no sé si los demás están de acuerdo conmigo te repito yo siempre hablo bajo mi punto de vista personal ¿vale? y sobre todo la experiencia que llevo en estos años del deporte yo no tengo nada en especial y tú me conoces muy bien yo soy una trabajadora nata desde que empecé a jugar hasta ahora y les demuestro sin querer demostrar no sé si me explico mi forma de trabajar y mi forma de ser les hago ver que conmigo pueden contar para puestos directivos de hecho es verdad que aquí en Gran Canaria no hay muchísimas jugadoras exjugadoras con mi perfil entonces yo tengo suerte en que no tengo mucha competencia pero si es verdad que tengo que agradecer al club masculino que hayan querido contar conmigo sin ningún tipo de duda y además con un futuro por delante que me hace trabajar muy muy tranquilamente que ya llegaremos a Liga Femenina 2 Liga Femenina 1 que guay bueno yo creo que si tienes algo que obviamente no tenemos otras pero para empezar amas este deporte respiras este deporte en todos los momentos y hablábamos que bueno pues que hay muchas jugadoras entrenadoras que no les gusta a ese nivel este deporte y bueno y tienen otras creencias y otros intereses entonces tú lo amas tú lo disfrutas tú lo sufres y tienes otras muchas cosas que como te respeto y te quiero pues tampoco las voy a decir aquí Rosy alguna cosa que vamos con la siguiente pregunta yo te la lanzo a ti luego voy con los demás ¿qué pueden hacer las federaciones o los clubes para aumentar la presencia de la mujer en estos diferentes estamentos? ¿pueden hacer algo? ¿o es algo que depende de la mujer? Repito como empecé la charla no es que tengan que hacer nada no es que tengan que sacar cursos especializados en la mujer yo creo que el problema es nuestro el problema es nuestro y por desgracia en el siglo XXI en el que estamos la mujer seguimos teniendo que hacer otras cosas más aparte de los hombres o sea la mujer sea madre sea soltera que tenga pareja no tenga pareja en fin da igual el perfil que tenga la mujer siempre tiene algo más que hacer que un hombre el hombre solo se piensa en su futuro la mujer piensa en su futuro en su madre en su padre en su hijo en su siempre tiene algo más que pensar para tomar una decisión como el ejemplo que puso antes el compañero un puesto de trabajo que me llamen de lanzarote evidentemente que la mujer se lo tiene que pensar más porque siempre tiene alrededor algo más que le hace poder dedicarse a lo que le gusta al 100% y los hombres la gran mayoría no Rosy mil gracias voy a acabar la mesa más redonda con esa misma pregunta para el resto de ponentes Enar voy contigo que puede hacer la federación y los clubes para aumentar la presencia de la mujer en los diferentes estamentos bueno yo ya he comentado antes que tendríamos que empezar desde las escuelas el acercar esas funciones desconocidas para intentar educar desde abajo pero si me permites quería comentar que en la fundación la fundación Mil Babas que tenemos sobre la mesa un proyecto cuyo objetivo es integrar a la mujer dándole visibilidad y fortaleciendo el acercamiento al baloncesto ¿no? al baloncesto femenino entonces queremos en este proyecto aglutinar tanto a deportistas queremos que acaparen todos los ámbitos tanto que sea para niñas jugadoras deportistas de élites clubes femeninos entrenadoras gestoras de clubes incluso que vaya también que aglutine que incluya a las mujeres en situación de de vulnerabilidad perdón es que todavía en la garganta seca riesgo de expulsión social de vulnerabilidad sí y para ello coordinaremos el proyecto y queremos que haya entidades vinculadas pues entidades efectivamente como la federación como la asociación de entrenadores como los clubes como los colegios las y castolas y organizaciones sociales que que trabajan con mujeres en situación de desigualdad o de vulnerabilidad tipo voluntad bueno esto quiere decir que lo he dejado ahí que lo tenemos sobre la mesa este proyecto pero claro dada la situación en la que vivimos pues no sabemos cuando podremos retomar bien gracias Enar José ¿qué puede hacer la federación o los clubes para dar facilidades en la presencia de la mujer? bueno yo coincido muchísimo con con Rosy la verdad es que creo que más depende de la mujer que quiera apostar pues ser no sé si es decir loco no sé si es la palabra adecuada pero es intentar poder llegar a esa locura y decir pues quiero apostar por esto bueno ella para mí es una referencia y ella apostó por ello y ha llegado porque ha apostado pues me imagino que a costa de muchas cosas y de haber tenido que dejar aparte otras cuantas y creo que es un poco el camino las federaciones es que el hecho de pensar que una mujer puede estar a la altura del hombre ya es machismo una federación puede ayudar claro que sí pero sobre todo la mujer pues yo creo que tiene que dar ese paso adelante y bueno hay un montón de clubes y situaciones abiertas es que no no tengo ninguna duda estamos en el siglo XXI y esa es mi opinión gracias José más Natalia sí que me cuentas que desde la propia federación o desde clubes como Escolapios que se puede hacer pues yo creo que al final es visibilidad y ayudar lo que decía José al final nosotras mismas nos tenemos que ayudar yo creo que desde la federación no se pone ningún problema a la visibilidad pero bueno también hay que saber de qué manera hacerlo para que eso llegue a todos y a todas gracias Natalia y federativa también y directiva cuéntanos que puedes hacer desde Begonias Pío que se puede hacer desde la federación mira pues yo creo que lo primero es dar ejemplo y yo creo que en ambos sitios gracias a Dios lo estamos haciendo en la federación hay varias mujeres y estamos trabajando de hecho pues yo gracias por suerte soy la vicepresidenta pero y luego convencer a nuestros menores educarles yo pues lo que te he dicho antes las dos han jugado hasta esto pero han jugado porque porque desde abajo les ha inculcado que ellas pueden llegar a donde quieran y pueden hacer todas las cosas y eso te lleva a un sacrificio para los padres también que ellos hagan las actividades o que ellos lleguen al fondo tú tienes que estar detrás trabajando y yendo y siendo el taxista durante muchos años no cuando son crunios sino cuando también son seniors y ese es el trabajo yo creo que esa es la única forma de hacerlo convencernos y ver modelos y así igual ellos animan a seguir adelante y no permitir el machismo no permitir en ningún aspecto de nuestra vida que alguien nos menosprecie por ser mujer Gracias Pili Yudith ¿Cómo lo ves? Que tú además has estado en la élite ¿Qué has hecho de menos? ¿Qué se podía hacer o qué se puede hacer actualmente para impulsar la figura de la mujer entrenadora jugadora directiva? Yo totalmente de acuerdo con Pili ¿no? O sea yo creo que lo fundamental es inculcar desde pequeños para que luego no se encuentren con esa con todo este tema de sopetón o sea si tú inculcas desde muy pequeños ellos ya van mamando digamos todo este tema y no se lo van a encontrar de golpe aún así yo creo que también no lo sé pero ahora mismo el que vayas a un partido y que veas mujeres pitando ya no nos choca tanto como nos chocaba antes o sea yo cuando jugaba y veía a una mujer que venía a pitar era como ¡Ostras! Que nos pita una mujer o sea era algo increíble ahora mismo vas a un campo a ver baloncesto femenino o masculino y que veas a una mujer pitando no nos choca tanto entonces yo creo que desde la federación también están haciendo están dando ese pasito de la discriminación igual en positivo a la hora de si dos árbitros son de nivel parecido siempre van a echar para adelante a la mujer que al hombre creo yo y no sé si unos estarán de acuerdo que otros pero yo creo que eso debemos de hacer siempre que haya un nivel parecido entre hombre y mujer para que la balanza sea más positiva hacia un lado igual deberíamos de empujar un poquito a la mujer no lo sé Muchas gracias yo permitíme también un poquito un speech yo yo soy feminista pero soy también muy crítica con la figura de la mujer creo que si nosotras queremos estar en puestos directivos podemos estar yo a mí nunca me han cerrado la puerta en ningún sitio para poder estar ahí la mayoría de Ampas de Euskadi están dirigidas por mujeres por amachos y la mayoría de clubes están dirigidos por por Aitas o la figura masculina a mí nunca nadie me ha dicho no seas directiva nadie me ha dicho no entres a este equipo o sea me pareció muy triste yo he sido la única seleccionadora vizcaína que ha llevado a un equipo masculino y a mí ni los padres ni los niños ni los rivales nadie me dijo que raro esto no lo entiendo o tú quita de aquí ni me dijeron nada por el estilo con lo cual si una entrenadora quiere ser entrenadora no puede ser a día de hoy porque además hacen falta entrenadores creo que si una jugadora quiere ser jugadora puede serlo otra cosa es que los sueldos son diferentes y ahora voy un poquito más allá hacia el profesionalismo también es cierto que vienen chicos americanos de Estados Unidos a cobrar 300 euros y apostar como comentaba antes Bea bueno voy a intentar apostar por mi carrera apostar solo 300 euros a ver si me sale bien en España y chicas también están cobrando 300 euros o sea que hay a ciertos niveles sí que está igualado ahora vamos un paso más allá y sí que es cierto que los sueldos que cobran algunos chicos ya les sirven para retirarse y las chicas pues no de todas tienes que ser una superestar pero también es cierto que cuando conseguiremos eso cuando hagamos un reto en la casilla y digamos que tienen que ir 6.000 y vayan 12.000 y no quepamos dábamos las entradas gratis prácticamente y la gente aun siendo un espectáculo gratuito algunos pues no acudieron bueno algunos no muchos cuando haya campos llenos de baloncesto femenino los medios no son tontos los medios van a dar si algo está pasando ahí con 7.000 personas ellos lo van a dar les va a dar igual que sea estar con un hacha rompiendo troncos que siendo baloncesto femenino lo van a dar porque no son tontos y yo creo que también los patrocinadores nosotros tenemos el poder si nosotras como mujeres probablemente el 60 o el 70% del gasto de una familia de la compra de una familia la realiza las mujeres tenemos ese poder los patrocinadores querrán que esas mujeres compren en Mercadona en Eroski compren su coche o compren lo que tenga que comprar entonces si queremos consumir baloncesto femenino y hay campos llenos los patrocinadores van a apostar por eso los medios van a apostar por eso ahora no podemos ir a campos donde hay 200 en liga femenina vas y hay 200 espectadores entonces ¿qué liga profesional queremos cuando hay 200 espectadores en una grada? pues entonces luego no pidamos claro esas jugadoras cuando hay una taquilla de 500 euros ¿qué van a cobrar esas jugadoras? entonces bueno pues oye si nosotras llenamos los campos si nosotras consumimos y si nosotras queremos pues podemos es un poquito el mensaje que quería dejar aquí está un poquito talibán estoy muy contenta porque hay mucha más gente de la que pensaba en esta charla algunas me decían joder es que igual no nos da ni para hablar media hora yo creo que nos ha dado y nos hemos quedado con muchas cosas en el pintero y bueno igual he sido un poco pesada ya perdonadme pero para una vez que puedo opinar me he venido arriba en general agradeceros a todos y digo te robo más el punto final nada poco más hay reflejar un poco lo último que se ha dicho en el chat que se habla de que evidentemente no solo es una cuestión baloncestística sino una cuestión mucho más profunda a nivel educacional también hay aquí reflexiones de a ver para cuando una entrenadora élite femenina en un equipo masculino pues bueno diferentes sensaciones también se habla del tema de la elección de los seleccionadores en Vizcaya que no se cuenta con ninguna mujer para esta temporada que es otra de las cuestiones a resolver y bueno pues diferentes reflexiones de gente haciendo un debate constructivo y contribuyendo para tratar de mejorar esto que es lo que todo el mundo busca ¿no Naya? Exacto Perdona yo sí quería haceros una es que en lo que has dicho de los seleccionadores quería aclararlo se han buscado mujeres para los seleccionados Vizcaynas pero a las que se les ha dicho no han accedido eso sí es algo que que hay que lucharlos es un poco lo que habíamos hablado antes al final no sé por qué decimos a todo que no no sé cuál es el cuál sería la solución ahí pero no es que no se hayan buscado es que no no han accedido Una aclaración importante que evidentemente no sólo eso que la pregunta le puede surgir a cualquiera ¿no? y nos pregunta Arcaids que es el que mencionaba el tema que a ver cuáles son las razones de ese no no sé si sabes hasta ahí Pili si puedes contar algo más de por qué Pues no la verdad que no la verdad que no sé que que se fue por los campos que se habló con varias entrenadoras y no no accedieron no accedieron de hecho es que exactamente no me sé los nombres pero bueno lo averiguaré y Arcaids te lo contaré vale y nada pues dar un último margen a que si alguien quiere hacer alguna aportación más está pues evidentemente disponible que podamos abrirle el micro para comentar algo y si no si no hay aportaciones pues vamos cerrando y os emplazamos a otro debate la semana que viene que esperemos contar con otras ponencias diferentes es otro tema diferente también Naya pues sí te daremos una vuelta y lo veremos gracias a todos y a todas por estar ahí y ¡Suscríbete!